Buenas tardes, Jerezinha del Mundo Azul y blanca bandera, como el cielo Un fortín en mi ente, que no pierdo esa ilusión Y por eso camino, porque yo sueño verte campeón Y por eso cantamos, el jerecimo dando el corazón Olé, mígeres deportivos, olé nuestro equipo, olé la afición Somos jerecitas de almas, ya vi nuestro templo, fuerza campeón Olé, mígeres deportivos, olé nuestro equipo, olé la afición Somos jerecitas de almas, ya vi nuestro templo, fuerza campeón Mígeres mi forma de sentir, sin ti no sé vivir Mígeres mi forma de sentir, sin ti no sé vivir Mígeres mi poder De respeto y orgullo, su bandera Por mis venas la fuerza, de gritar que eres mi pasión De él es mi equipo, bendita tierra su fútbol sentir Y su gente el escudo, y que suspiran verte sonreír Por él y él es el motivo de nuestro equipo, de la afición Somos heresistas de alma, chapín, nuestro templo, fuerza campeón Por él y él es el motivo de nuestro equipo, de la afición Somos heresistas de alma, chapín, nuestro templo, fuerza campeón Nuestra historia sigue en el recuerdo, porque nunca paró de luchar Somos fuertes y fútbol del pueblo, que no para nunca de soñar Nuestra historia sigue en el recuerdo, porque nunca paró de luchar Somos fuertes y fútbol del pueblo, que no para nunca de soñar Azul y blanca bandera, ay, como el cielo Somos fuertes y fútbol del pueblo, que no para nunca de soñar